Pues no puede andar, mi esposa amada. Ya no, lejos caridad, que el rey de los cielos se los premiará. No, ya no, ya no, porque yo soy chiquita y ya me acabo. Ay, a mí también. Benditos, desde la tarde, yo soy tan interno, de nombre José. Ya, mamá, ya valió. Te pido, amado casero. El reina del cielo, mi madre va a ser el divino reto. Corriente. Corriente, la ya corriente. Los pague, señores, vuestra caridad. Y los polmes, el cielo, de feliz. Los felinos, reciban este lindo. Mamá, coli la puntita. Ah, sí. Cuál. Toma. Ahora debajo, Mateo. Toma. Mamá. Mamá. Vamos lá.